Detrás mi hijo para para qué soy Fue el río, el río, el río, el río Y se fue, y se fue De la vuelta de veras y se ven Con su perrito ya son siempre bien conmigo de aventuras y de la fortuna de la universidad y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Montas gracias! ¡Uno, tres! ¡Uno, tres! ¡Uno, tres! ¡Uno, tres! ¡Uno, tres! ¡Uno! ¡Uno, tres! ¡Uno, tres! ¡Migueneme! ¡Uno, tres! ¡Bravo, Luis! ¡Bravo, Yamson! ¡Bravo, Luis! 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 Gracias, Bertín. Si hay una próxima oración. Ahí viene Gris, mira, ahorita bajas con Gris. Va, va. No? Viene Julián también. ¿Qué onda, Robert? Chingón, ¿no? Cómala, cómala, desayunas. El mero desayuno de campeones aquí en Rancho Landén. El niño. Yvonne. Hola, hola. Gente de Catepec, ¿eh? De Catepec. Catepec. Ahí está. Aquí Rancho Landén. Desayunar después de ir a la cascada. Saludos a todos. Buen provecho.